¡Muy buenas amigos! Hoy os voy a llevar en la BMW Razer Pero no va a ser un vídeo así on board y yo hablando Llevo la cámara puesta aquí Ahí está Ya la veis, así que bueno A partir de ahora, vídeo guapo guapo Si queréis dar una vueltita por la costa Ahí tenéis, venga, hasta luego Bueno, estamos en el mirador de Iciar Entre Iciar y Deva, y hay unas vistas aquí espectaculares Así que ahora veréis el vídeo de vuelta ¡Suscríbete! 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 Bueno estamos en el mirador de Iziar, entre Iciar y Deva y hay unas vistas aquí espectaculares. Así que ahora veréis el vídeo de vuelta. Ahí abajo está Deva, luego Motricu, Ondarroa, Lequeitio... Y aquí, pues eso, Iziar, Zumaya, Zaraz, bueno, la costa por ahí. Y aquí con la BMW Razer, a todo gas. Bueno, os dejo con el vídeo con Boar. ¡Suscríbete al canal!